En octubre de 2021 fue capturado Over Ricardo Martínez Gutiérrez, alias el Negro Over, quien era buscado por ser el cabecilla de la organización criminal Los Rastrojos Costeños, así como por graves delitos de extorsión y homicidio. De hecho, se alcanzó a ofrecer una recompensa de 100 millones de pesos por su cabeza. Hace pocas horas apareció en las redes sociales con un video grabado desde la cárcel, donde amenaza con tomar represalias, matando a comerciantes en distintas ciudades por la captura de su esposa. Le voy a matar a comerciantes por comerciantes. Bogotá, San Martín, Villavicencio, San Andrés de Guaroma, si usted quiera, Soledad Barranquilla. Papá, los que están quietos, se dejan quietos. Si ustedes se meten con gente inocente, yo también me meto con la gente inocente y van a ser los comerciantes, se los juro por este. Los comerciantes me las van a pagar toditos. Se mueren, se mueren, que ahí es donde van a llorar ustedes. Dios me los bendiga. Para el negro over, quien se encuentra privado de la libertad, purgando una condena de más de 50 años, esa captura fue injusta, dado que califica a su esposa como inocente y exige su inmediata liberación, su pena de matar a muchos otros igualmente inocentes. No obstante, las amenazas no solo fueron para los funcionarios de la rama judicial, alias el negro over, también aseguró que tomará represalias contra la policía, para comerciantes y la población en general.